El subdirector Isodoro Afanador Carreño del Centro Industrial y Desarrollo Tecnológico SENA Barranca Bermeja anunció que este centro educativo activaron el plan piloto de reactivación de clases presenciales en la ciudad. La estrategia de alternancia se viene gestionando con todos los protocolos de bioseguridad y anunció nuevas ofertas académicas para este 2021. El SENA va a estar totalmente dispuesto para atender todos los requerimientos que este proyecto requiere. Estamos ya regresando, hay ya muchas fichas, muchos cursos, regresando a la semipresencialidad con las restricciones que nos ordenan los protocolos de bioseguridad, pero ya estamos retornando. Estamos en esta semana entrante lanzando la primera oferta de formación del año 2021. Se espera que en las próximas semanas el SENA pueda dar a conocer en detalles las publicaciones de las nuevas ofertas académicas para que se puedan llevar con total normalidad estas jornadas de reactivación de modelo de alternancia en el puerto petrolero.